Mi nombre es Cindy Ramos. Mi nombre es Irani Lissan. Mi nombre es Pedro Lissan. Y todos somos Brigadeiro Courmet. Brigadeiro Courmet empezó después de un viaje que hicimos a Brasil. Nosotros compramos ingredientes para consumirlos nosotros aquí en Nicaragua. Ya que en Nicaragua no lo venden. Ingredientes como chocolates, granulados, formas para hacer trufas. Todo lo trajimos acá para nosotros hacerlo para nuestros amigos, para nosotros. Comenzamos haciendo para nuestra familia, después para amigos. Luego lo llevamos a la universidad. Yo lo llevé a la universidad y todos mis compañeros de clase quedaron encantados con los Brigadeiro. Entonces surgió la idea de venderlos por Facebook. Y así continuamos nueve meses vendiéndolos por Facebook. Y después quisimos abrir una tienda física aquí en Diriamba. Y siempre entregamos por encargo en Managua. La dificultad era que muchas personas no conocían algunos postres que nosotros íbamos a hacer. Y teníamos miedo de que las personas no les gustaran o tuvieran miedo de probar los postres. Pero desde el primer día que abrimos la tienda fue un éxito. A las personas les encantó. Siempre intentamos hacer todo con calidad, con amor. Todo bien hecho. Y entonces eso creo que ha sido el éxito de nuestra tienda. Tenemos bastantes clientes en Managua también que siempre nos están pidiendo tiendas físicas en Managua. Pero eso está en nuestros próximos proyectos. Están muy felices de las personas estarem gustando de lo que hago. Incluso hay bastantes amigos de nosotros, brasileños, que vienen aquí a comprar. Y otros también que no conocíamos. No sabíamos que aquí en Nicaragua había bastantes brasileños que vienen a comprar bastante aquí en Latino. Todos nuestros postres son postres ricos. Siempre los tratamos de hacer con todo el esfuerzo para que las personas se encanten con nosotros, con nuestros productos. A mí más que todo, más que el dinero, a mí me encanta que las personas me digan que nunca habían probado un postre así acá en Tiriamba, en Carazo o Nicaragua. Que nunca habían probado algo de calidad así. Y que se vuelvan nuestros clientes. Una vez que prueban nuestros productos siempre están viniendo a la tienda. Y es una satisfacción grande para nosotros, más que todo. La dirección de Brigadero Cormet es del reloj una cuadra al oeste en la ciudad de Tiriamba. Atendemos de 12 del mediodía a 8 y 30. Y los fines de semana de 11 de la mañana a 8 y 30 de la noche. Los esperamos. Gracias por ver el video.